Jueves 21 de mayo de 2009 Como siempre tenemos muchas noticias para comentarles Y vamos a tratar de acelerar un poquitito porque la verdad que hoy hay bastantes Hay un problema que al parecer va a ser factible que el año 2010 Tengamos ciertos inconvenientes con los sistemas GPS que andan dando vuelta por todo el mundo ¿Qué pasa con todo esto? Es que el gobierno norteamericano, más precisamente todo lo que es la Fuerza Aérea Norteamericana Quienes están cargados de todos los sistemas sotelitales que están dando vuelta por todo el mundo Que son alrededor de 34, están cayendo en falta de mantenimiento Con lo cual están necesitando un millón y medio de dólares más o menos para poder hacer una inversión Y de esa manera poder solucionar este problema inconveniente Cada vez hay más dispositivos dando vuelta en la calle que están utilizando los mismos Con lo cual nosotros para conectarnos a un GPS normalmente necesitamos 4 satélites dando vuelta Y 4 satélites para poder hacer una interrelación con nuestro equipo Y así poder obtener una buena ubicación ¿Qué pasa? Esto va a empezar a caer porque los satélites no están teniendo el mantenimiento como es debido Entonces de esa forma vamos a empezar a tener de un 99.9% que tenemos ahora Vamos a entrar a caer en un 95% A nosotros los usuarios comunes en un auto, digamos, donde sea no vamos a tener problema Porque vamos a tener un índice de error bajo Pero el problema está en aviones, en barcos y en ese tipo de cosas que necesitan un lugar exacto Bueno, entonces el gobierno norteamericano está tomando cartas en el asunto Y digamos, toda la comisión que está generando el tema de mantenimiento de los satélites Lo que está haciendo es pedirle al gobierno norteamericano que se ponga las pilas Y que realmente libere el dinero porque es una cosa muy esencial para todo el mundo Pero bueno, si todo esto sigue así en el 2010 vamos a tener varios problemas con todo esto Además que cada vez hay más y más dispositivos que empiecen dando vuelta por todos lados Los teléfonos y hasta los famosos TomTom que andan dando vuelta en los autos Que bueno, que todo el mundo los tiene, ¿no? Habíamos hablado hace un tiempito que iba a aparecer una tablet de Apple Una tablet PC de Apple Bueno, se había hablado que posiblemente en junio en la Keynote que va a ser la empresa Podrían llegar a haber hablado de esto Pero bueno, no van a hablar de esto Porque ahora salió Piper Sheffrey a hablar de la que sería la tablet PC Y bueno, no dio muchos detalles Lo único que dijo que va a estar en el 2010 disponible No dijo que el sistema operativo no va a tener Se habla solamente de 7 a 10 pulgadas lo que sería el sistema, la pantalla Y bueno, que va a tener un Mac OS seguramente instalado No cabe en la menor duda, ¿no? Llegó un acuerdo Cisco y la Free Software Foundation, ¿no? ¿Por qué ese un acuerdo? Porque ellos habían comprado hace un tiempo la empresa Linsys Que son de router, wifi y todo eso, digamos Y el software que tenían instalado al parecer era bajo licencia GPL Entonces la Free Software Foundation le hizo, digamos, una demanda a Cisco Bueno, al final llegaron a un acuerdo y van a tener que publicar en la página de Cisco Un informe completo en donde digan a todos los usuarios que tienen Que están usando software GPL Que pueden modificarlo, que pueden ser todas las cuestiones Las cuatro leyes normales que tiene el software GPL O sea que, bueno, llegaron a un acuerdo que es bastante importante Que de alguna manera pase Se presentó el Setpack, una forma simple de hacer extensiones para Mozilla Firefox Ya hace mucho tiempo se venía hablando de todo esto Y bueno, hoy se puede encontrar en Mozilla Labs la función, ¿no? Que la verdad que está muy interesante ¿Por qué? Porque es una forma de generar extensiones Y poder, digamos, complementarlas con un montón de cuestiones, cosas Y además poderlas compartir con la comunidad de Mozilla Así que, bueno, los invito a que entren a Mozilla Labs y lo puedan ver Un problema del lado de Apple Es una grave vulnerabilidad Que al parecer lo tiene cuando ejecutamos alguna aplicación Java Y, bueno, la solución hasta que Apple no largue el parche es muy simple Es entrar a las configuraciones y deshabilitar el Java Para que ningún navegador pueda ser vulnerable Y de esa manera se pueda tomar dominio completo del equipo, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, esto siempre pasa, ¿no? En los sistemas cerrados, ¿no? Que las actualizaciones, los parches, los fixes Lo están largando las empresas tarde Hasta ahora que estamos grabando el video Que está llegando a la noche No hay parche para solucionar este problema La única solución que hay Es la solución casera Es deshabilitar el Java Como lo pueden encontrar en infocert.com.ar Hay una imagen como deshabilita el Java Pero a todo esto Apple lanza Safari 4, la beta Y, bueno, tiene algunas particularidades Que son, digamos, comunes, ¿no? Y habla de seguridad Pero bueno, acá hay un problema de inseguridad Que lo habíamos hablado antes Así que paso a Safari 4 beta Porque no vale la pena decirlo Y aparte es una versión beta Y tenemos una buena noticia Para todos los usuarios de teléfonos móviles Con sistema operativo Symbian ¿Por qué digo para teléfonos operativos Con sistema Symbian? Porque para el iPhone Ya estaba funcionando esto Ya había una solución de Google Que es el Google Symbeta Que nos permite, digamos, conectarnos Y, digamos, levantar todos los contactos Todo el calendario que tenemos En nuestra cuenta Gmail, por ejemplo Y poder, además, manejarnos de forma transparente Pero tengan un cuidado muy especial Cuando van a hacer la primera configuración La primera sincronización Traten de hacer un backup de la agenda Porque puede que les pise toda la agenda completa Entonces, esto ténganlo muy en cuenta Está desde Google Symbian Para poder encontrarlo Si no, también lo pueden encontrar En el blog de Google Y, bueno, está el software Para que lo descarguen Y, además, tienen los enlaces Para todos los sistemas operativos Está para Android Está para iPhone Y, bueno, para Symbian Lo tenemos ahora funcionando Y, bueno, de una forma bastante óptima Y hay que instalar un software Eso ténganlo en cuenta Funciona no solamente con cuentas Gmail Sino con otro tipo de cuentas También se puede funcionar Pero, bueno, ya estamos hablando Del sistema, digamos Del mail que vamos a configurar Que tendría que tener un servidor Exchange Pero, bueno Es un poquitito para que tengan una idea Que, bueno, que Google continuamente está apoyando Y hoy, sin irnos un poquitito Por ejemplo, me entero de una noticia Bastante, digamos, fea Porque Yahoo está dándole de baja Al proyecto del Yahoo Go El famoso cliente para teléfonos celulares Que es el cliente que nos permitía Conectarnos al mail Conectarnos al calendario Conectarnos a las citas A los contactos Noticias y todo ese tipo de cosas Bueno, le está dando de baja Y se están empezando a mover Hacia la página móvil de Yahoo Con lo cual No se termina de entender ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que Google apuesta completamente A los dispositivos móviles Y por el otro lado tenemos que Yahoo apuesta completamente A la página web O sea, no termino de entender Es una noticia que se las cuento así De última Pero es bastante interesante Como para que la tengan en cuenta O sea, como una empresa Va para el lado móvil Que es la tendencia Va por ese lado Y la otra ha empezado Para el otro lado O sea, no se termina de entender Que pasó Así que bueno Eso es todo por hoy Nos estaremos escuchando Y viendo mañana ¡Chau!